Sistemas del automóvil Todo mecánico automotriz necesita conocer al automóvil de la misma forma en que un médico conoce el cuerpo humano Por ello, para iniciar tu capacitación lo primero que verás son los sistemas que constituyen al automóvil El motor es el corazón del automóvil ya que proporciona la energía necesaria para que el vehículo se mueva El sistema de lubricación engrasa las piezas metálicas del motor para evitar que se desgasten El sistema de ignición genera la chispa para quemar la mezcla de oxígeno y gasolina El sistema de distribución controla la entrada y salida de gases para que el motor funcione El sistema de enfriamiento mantiene la temperatura del motor dentro de su rango de operación El sistema electrónico monitorea, por medio de una computadora el funcionamiento del automóvil para mantener su eficiencia El sistema de admisión está formado por conductos que permiten el paso de aire al motor La dirección permite al conductor tener control sobre los movimientos del vehículo El sistema de inyección lleva el combustible desde el tanque de gasolina hasta el motor El sistema de escape expulsa los gases producidos por la combustión La transmisión transfiere la energía producida por el motor hacia las ruedas para que éstas puedan moverse La suspensión amortigua los golpes causados por irregularidades del camino lo que hace que el viaje sea cómodo y evita que se dañen los demás componentes mecánicos Este sistema también incluye a las ruedas Los frenos se encargan de reducir y detener el movimiento del vehículo Esta parte es vital para la seguridad del conductor El sistema eléctrico energiza todos los componentes que lo requieran como luces, señales o el sistema de sonido Todos los sistemas trabajan en conjunto para que el automóvil cumpla su función y en caso de una avería será tu trabajo revisar el sistema afectado para que todo marche sobre ruedas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video